Esta mañana el portavoz del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Pablo Baena, compareció en rueda de prensa en Arnedo junto al Adil y portavoz de la Formación Naranja en el Ayuntamiento de Arnedo, Virginia Domínguez, para dar cuenta de las enmiendas que presentarán mañana en el Parlamento de La Rioja los presupuestos de La Rioja 2020. El Grupo Ciudadanos presentará en la Cámara del Parlamento Riojano una batería de enmiendas para incluir dentro de los primeros presupuestos socialistas que ha ejecutado el Gobierno liderado por Concha Andreu, Para dar cuenta de los puntos referidos a la ciudad del calzado, ha comparecido en Arnedo el portavoz naranja Pablo Baena junto al Adil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arnedo, Virginia Domínguez. Se trata, según han matizado ambos dirigentes, de unas enmiendas que ascienden a los 850.000 euros y que contemplan inversiones. En general son inversiones que las hemos denominado un poco a futuro, inversiones que evitan el cortoplacismo al que muchas veces los políticos tendemos, quizás porque sean más fáciles y de rendimiento más a corto plazo. Inversiones que quieren mirar a las fuentes de riqueza, de empleo, de asentamiento de la población, de circulación de bienes y de personas, todo ese tipo de cuestiones que, como digo, de cara a futuro aseguran el trabajo, la riqueza, pues están encaminadas un poco más allá a la obra, más allá de la obra faraónica, más allá del ladrillo, más allá de la superinversión de millones de euros. En total serán 96 las enmiendas que presentará Ciudadanos con el objetivo, según ha matizado Baena, para que La Rioja vuelva a crecer, destacando a su vez el gran papel que juega Arnedo en su proyecto de comunidad. A alrededor de 91 millones y medio de euros, todas ellas son enmiendas muy concretas, enmiendas específicas, enmiendas que pensamos que hay que hacer este mismo año con una visión de colocar a La Rioja para que vuelva a crecer. Y ahí Arnedo juega un papel importante en el proyecto de comunidad que tiene Ciudadanos. Garantizamos unos mejores servicios públicos, unos mejores servicios a la ciudadanía, sin la necesidad de tener que castigar a las familias con subidas de impuestos. Entre las enmiendas, destaca por cuantía en inversión la mejora del acceso norte a la ciudad, concretamente la LR 585, que debido a su elevada cuantía, ha matizado que las enmiendas se presentarán en fases anuales. Hemos incluido también una tercera enmienda, que lo que pretende es mejorar todo el acceso norte a Arnedo, lo que se conoce como las revueltas, la LR 585. Estamos hablando de 350.000 euros, estamos hablando también de que se trata de una primera fase, de un proyecto bianual, por lo tanto, esperamos que este año se inicie el proyecto, se ejecuten esos 350.000 euros para Arnedo que estamos introduciendo y además el año que viene volveremos a introducir una enmienda de mayor cuantía conforme al proyecto para que de esa manera se pueda completar nuestro compromiso, por supuesto, con que Arnedo tenga solucionado el problema de su acceso norte. Otro de los proyectos que incluirán a modo de enmiendas tiene como objetivo asfaltar el polígono Raposal, un proyecto en el que Ciudadanos llevan meses trabajando. Hemos presentado una enmienda de 176.000 euros para el asfaltado de la calle Raposal, en el polígono Raposal. Los compañeros de Arnedo es un tema que llevan trabajando desde hace tiempo. Entendemos que la comunidad autónoma, la solidaridad interterritorial en La Rioja, la comunidad autónoma tiene que participar de ello y mediante esa partida de 176.000 euros. También presentará la formación aranja una enmienda que tratará de mejorar la carretera de Arnedo hacia Soria. Además, Baena ha mostrado su intención de solicitar a André una comunicación con la provincia vecina, con el objetivo de mejorar el tramo ubicado en territorio castellano-leonés. También hemos incluido una enmienda específica para la mejora de la seguridad vial en la carretera entre Arnedo y Arnedillo hacia Madrid, vía Oncala. Son medidas de seguridad vial en el tramo riojano, para que de esa manera la carretera esté más preparada para el tránsito. Es necesario que haga las gestiones con la comunidad autónoma vecina para que esta carretera, que donde realmente está peor es al otro lado de nuestra comunidad autónoma, pues se mejore y de esa manera el tráfico de los habitantes de Arnedo, de Rioja, Baja, hacia Soria, hacia Madrid, pues sea más cómodo y sobre todo más seguro. El turismo también juega un papel importante para los grupos ciudadanos, ha manifestado durante esta rueda de prensa, y por ello tratarán a través de otra enmienda de que se cree un plan director de turismo para La Rioja y en el que Arnedo se convierta en un lugar de referencia para todo el Valle del Zidacos. Lo que pretende es que haya un plan director de turismo para el conjunto de nuestra comunidad autónoma y dentro de ello especificamos la necesidad de que la zona de todo el Valle del Zidacos tenga un plan concreto, un plan director para su desarrollo turístico, para que esta zona de La Rioja pueda, por un lado, desarrollar todo su potencial turístico. Estamos trabajando en que Arnedo, como cabecera de la zona, sea la localidad de referencia para este plan de turismo para todo el Valle del Zidacos. Por último, Pablo Baena ha detallado también que han incluido una enmienda para dotar al Hospital Fundación de Calahorra de un buen servicio de radiología, además de reforzar el servicio de urgencias para que todos los vecinos de La Rioja Baja estén en igual de condiciones que los de La Rioja Alta con el Hospital San Pedro. Y ahí hemos introducido una enmienda para que se dote del servicio de radiología en condiciones al Hospital de Calahorra, para que de esa manera los ciudadanos de Arnedo puedan tener el mismo servicio que, por ejemplo, los ciudadanos de Lardero que acuden al Hospital San Pedro. Y también otra enmienda para conseguir que haya una dotación para que el nuevo servicio de urgencias del Hospital de Calahorra sea puntero, esté bien dotado. En definitiva, cinco medidas que tendrán que defender en el Parlamento de La Rioja y que para su ejecución deberán ser aprobadas por la Cámara Parlamentaria.